Bueno, en este caso la pieza se llama Retales de hoy y lo que vamos a pediros es temas de cualquier estilo, para con esos temas intentar hacernos un poco de estilo de jazz, de jazz, lo que puedan salir de ellos, así que necesitamos canciones, temas, algún tipo de título que podamos cruzar nosotros. Cuatro canciones. Enforia. Enforia. Enforia no me tiene nada. Y Libby Sofli. Libby Sofli. Resistiré. Nacinesmates. Slime inhumo. Espera que estoy flipando porque no conocen a ti. Otra, otra. ¿La de Mr. Moral? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tongo? ¿Permiso? Sí, doy permiso. Vale. ¿Cuánto? ¿Un River? ¿Es esa, no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Line to the Moon? 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 Jajajaja. ¡Are you the ones! ¡Apurando al presupuesto! Gracias. 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 Gracias.